Música Puede que me veas bailar, al calor del agua de abril Cuanto más te alejes más podré tenerte No sé lo que quiero de mí, ¿cómo vas a ver lo de ti? Ya no hay arte que haga soñar, militos a quien perseguir Da igual a los veinte que a los diecisiete Nunca aprenderé a decidir, ¿para qué me voy a mentir? Porque no hay nadie que sepa nada de mí Porque no hay nada que me haga sonreír Quién soy, da igual, quien tiene la culpa de que todo sea así ¿Quién soy? Da igual, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién soy? Da igual, ¿quién tiene la culpa? De que todo sea así ¿Quién soy? Da igual, ¿quién tiene la culpa? Por este anurreal comercial, aparentemente feliz Basta que lo intente para darme de frente Y saber que para exigir, antes tengo que consumir ¿En qué parada debo esperar? ¿Y qué fuentes dan el Ixir? Mi identidad depende de un caso corriente De falta de facilidad, para combatir la ansiedad Porque no hay nadie que sepa nada de mí Porque no hay nada que pueda predecir ¿Quién soy? Da igual, ¿quién tiene la culpa? De que todo sea así ¿Quién soy? Da igual, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién soy? Da igual, ¿quién tiene la culpa? Música ¿Quién soy? Da igual ¿Quién tiene la culpa? De que todo sea así ¿Quién soy? Da igual ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién soy? Da igual ¿Quién tiene la culpa? De que todo sea así ¿Quién soy? Da igual ¿Quién tiene la culpa?